Así es, Claudia, televidentes de Noticieros Mismo, y también hubo otra protesta, otra toma de carretera en el Boulevard del Este, en la autopista ya de San Pedro Sula hacia el Progreso Lloro, donde los pobladores que viven en esa zona del sector Planeta de Jerusalén se tuvieron que tomar la autopista porque les quitaron la energía eléctrica, o sea, esto no para, cofradía, la carretera occidente, se la tuvieron que tomar, quemar llantas, sin lugar a dudas, esto que estamos viviendo en el país se sigue agudizando, Ingeniero Santiago Ruiz, usted como expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿cuál es su punto de vista? Sí, el tema se viene agudizando cada vez más y está generando una convulsión dentro de la sociedad por los constantes apagones. Creo que se le dio mucha larga a la toma de decisiones cuando hubo muchas recomendaciones sobre todo de parte del sector privado de cómo enfocar esta problemática. Se entró el nuevo gobierno de una manera sobrada, muy prepotente, de que tenían todas las cartas en la mano y vea el desastre que está generalizado en todo el país con un descontento popular por los apagones en el sector residencial. El de la parte privada se vuelve hasta invisible porque la gente no protesta, sino que lo que hace cuando los números no le dan, sobre todo la pequeña y mediana empresa y la micro, lo que hace es que sale de competencia, o sea, hay ciertos sectores que tienen que tener productos perecederos con refrigeración y es imposible, pues, cuando no hay un suministro, no solo que le cortaron y que hay el apagón, para los equipos industriales y para equipos de refrigeración los voltajes no dan, entonces no puede usar los equipos y se da también. ¿Cuántos equipos dañados? Televisores, refrigeradoras, cuartos fríos, lavadoras, lo cual lo que hace es que nadie va a estar contento con eso, o sea, es un descontento generalizado. Salga a la calle a hacer una encuesta y pregunte si está contento o no está contento, ya solo con el tema de que durmió mal en San Pedro Sula, sobre todo, porque no tenía un abanico, la persona no se levanta ni productiva, ni de buen carácter, ni con ganas de ir a ejercer sus funciones de una manera agradable, cuando ha pasado una noche prácticamente desvelado, pues, esperando a ver a qué hora viene la bendita luz. Y el problema es que cuando llega la factura, llega más, y con constantes apagones, tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde y hasta la noche. Pues la queja es que también la factura se ha incrementado, a pesar de que se habla que la cree, no autoriza y todo, al final, cuando hay un monopolio que maneja absolutamente, y es el único, con un mal servicio, con una deficiente calidad del servicio, hace lo que quiere, igual como es el servicio al público, igual es en el cobre de la factura, es algo que sale ponerle un 1, 2, 3, 5% más, y cómo va a reclamar y cómo se va a dar cuenta la persona que recibe ese servicio. La inversión, esto, no va a venir, los que siempre ponen el dinero en Honduras, no se atreven a seguir invirtiendo por este tema de los apagones. Con este tipo de deficiencias en un servicio que es columna vertebral para que funcione la parte económica, la parte productiva, la parte de comercio, la parte de transformación, va a haber cero inversión. O sea, no hay inversión. O sea, ve usted cierto tipo en bienes raíces, en inmobiliaria, que hay torres en San Pedro Sula, Tegucigalpa, pero es para otro segmento de población y tienen sus respaldos de energía, pero para labores en que tiene que ser competitivo con el precio, que tiene que ser eficiente con las entregas, y usted no puede programar porque no tiene energía eléctrica confiable, y en el momento 24-7, en un país así, normalmente la inversión no se da. Bueno, anoche en una reunión que estuve, comerciantes me informaron que les están dando ahora, venga tal día a comprar dólares para que pueda traer su mercadería, otro gran problema. Ese problema lo hemos venido diciendo de que se va a ir agudizando. ¿Por qué? Porque la única forma de contrarrestar eso es exportando más y generando más divisas. ¿Cuáles son las grandes fuentes de ingreso de divisas? Las remesas y las exportaciones. Las remesas, queremos que la gente no se vaya porque hay desintegración familiar, por los riesgos que la gente tiene en la frontera, de que en el trayecto de que la maten, que la violen a las mujeres, y eso no viene creciendo como crecía en años anteriores, no pasa de un 5 a 6% el crecimiento interanual. Y la forma más viable de generar divisas es exportando más. ¿Y cómo va a exportar más? Atrayendo inversión. Sin energía usted no va a atraer inversión. Con los mensajes negativos de odio y confrontación, usted no va a atraer inversión. Hay países, la mayoría de los que quieren atraer, que el mensaje de los gobiernos es facilitarlo, darle incentivos, y aquí hacemos totalmente lo opuesto. Desde un discurso ya van a venir las acciones, como parece que se va a aprobar la ley de justicia tributaria, con una mayoría simple, hay que ver si esas cosas van a mejorar, pero ya se han hecho las advertencias, igual como se ha hecho en el tema energético, de que no es esa la vía para sacar el país adelante. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Santiago Ruiz, aquí en Noticieros hoy mismo, dando su punto de vista ante estos apagones que se viven a nivel nacional y especialmente en la zona norte. Estos señores de la ENED deberían de programar, ahorita en la mañana, zonas residenciales, quitarse las tres horas, cuatro horas, o en la tarde, pero en la noche la gente lo que quiere es, después de una jornada de trabajo, ir a descansar, pero si no vamos a tener energía, no vamos a descansar, y después la factura llega, 200, 300, hasta 400 lempiras más. Compañeras, con ustedes a los noticieros, de hoy mismo en Tegucigalpa. Tegucigalpa.